y buenas a todos pequeños búho coleccionistas estamos de nuevo aquí en el canal el búho colector como podrán ver ya volvimos al setup anterior que es donde vivo actualmente y pues chicos este vídeo se va a tratar sobre a abrir todos los sobres todos los premios que nos dieron en el torneo por ganar a esta perona esta perona preciosa carta espectacular la ganamos con el deck de enel de hecho yo ya tengo un vídeo explicando cómo juego el deck enel si quieren hago otro más actualizado pero eso déjenlo en los comentarios porque este deck va a seguir siendo bastante fuerte para op 8 que nos dieron de premios pues nos dieron 2 event pack volumen 4 recuerden que los event packs son los que dan en los torneos por participar y nos dieron 14 sobres muy bonitos vamos a ver qué nos sale ya están ordenaditos vamos a ver si nos toca algún arte alternativo algún líder alternativo y no nunca está de más pedir un arte manga vamos a ver si nos sale ese sanji que ahorita es muy buscado pero bueno antes de comenzar un agradecimiento a todos los afiliados del canal gracias por apoyar el canal de el búho colector recuerden que todos pueden ser afiliados al canal siempre el link está abajo de la descripción hay tres niveles desde el más económico hasta el más costoso para que es ahí meramente si te sale del corazón y si tienes las posibilidades vas a tener tu mención cada mes y aparte te vamos a meter al discord al mandarnos un mensajito a instagram tienes que ser afiliado al canal para pertenecer a ese discord porque varios me han preguntado pero pues no son afiliados del canal y eso es un beneficio que yo les estoy dando pues a los suscriptores de pago bueno entonces qué dicen chicos comenzamos vamos a empezar y ahora sí chicos ya está todo acomodado tenemos los 14 sobres los dos event pack el deck con el que gané todo esto y la perona que es fue el premio mayor de ese torneo vamos a comenzar con los event pack estos sobres siempre me cuesta trabajo abrirlos pero sabes que no tengo no tengo tijeras a ver ver si hay una aquí ni más no hay tijeras ah pues ya lo logré abrir y nos trajo este hermoso kozuki momonosuke carta muy bonita vean eso vean eso como que no se aprecia tanto el foil pero no importa vamos a dejarla acá no sé su valor ahorita pero si lo averiguó lo estaré dejando en la edición tenemos el segundo event pack y tenemos a jinbei pues estas cartas son 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 las promos vienen foils así que bastante bien me gusta que vengan foils porque si no pues como que no tiene nada diferente a nada especial pero si son foils al menos están bonitas para colección aunque no valgan mucho a ver voy a poner el micrófono aquí para que se escuche bien el audio y vamos a ver si que no se vea en cámara para que no les afecte la experiencia chicos todos por ustedes todos por ustedes que se vea bien ahora sí vamos a comenzar vamos a dejar esto aquí y comenzamos el unboxing un poco incómodo pero todo por el afán de que se vea claro ya saben ahorita si nos toca el zoro o nos toca el sanji secreto pues la verdad es que las dos vienen bien tenemos a bismok y chiji y tenemos carta rara un evento para el deck de perona o así que nada especial vamos a seguir el otro jugador que es hernán él se llevó igual otro par de sobres de la booster box ojalá no se haya llevado todos los hits y yo tenga alguno por acá tenemos como rara douglas y tenemos a vender de ken ahora si a mí no me salen ningún super hit pues quiere decir que hernán se llevó todos y me lo voy a ver guiar cuando lo vea vamos a ver vamos op6 op6 no creí volver a ver volver a abrir op6 ahorita tenemos como rara black book y tenemos reyek carta bañada a la fecha una carta muy injusta que te quita una vida al oponente te mata dios tres sobres ya abrimos y nada ya me estoy empezando en cabronar mínimo una super rara espero absalom y tenemos uy gecko moria sr buen hit buen hit de los mejores de hecho creo que es el mejor sr que te puede salir en esta expansión así que uy vamos vamos bien chicos ya no hay problema si no sale otra sr aunque esas las peronas son cartas que mucha gente no logró obtener y tenía que optar por las ya por comprarlas aparte en facebook estoy muy feliz con ese gecko moria tenemos a suru y tenemos a sura y ya pues una cartita que más que nada se jugaba en el lado pero la oya ya se extinguió ya lo bañaron así que no sé si tiene otro buen uso en algún deck rojo tenemos a gecko moria como líder kikonullo y duglas nada ya saben que cuando sale líder normal hoy no me doy cuenta pero estoy abriendo fuera de cámara los sobres por comodidad aunque no lo crean me está cansando el hecho de tener los brazos estirados para que se vea el unboxing tenemos a otro ichiji y tenemos arlong dos cartitas raras uff vamos vamos no ha salido ni un super hit hoy veo algo brilloso pero no sé si es una carta rara o algo más nada nos quedan seis sobres chicos no se acaban las posibilidades se acaban las posibilidades mínimo un super hit por favor un super hit quiero una alternita vamos por favor vamos absalon y oh dios de los mejores super hits que nos pudieron salir actualmente sanji secreto arte alternativo uy por qué digo que es de los mejores a ver vamos a poner esto aquí porque tanto para el deck de dofi azul que estoy probando una receta con él como para marco hay una posibilidad de que se use para el deck de marco aunque no se está viendo que haya mucho marco en las victorias pero lo quiero probar y esta carta aparte no la tenía así que uff ganamos chicos con solo estas tres cartas más que nada por el sanji y el gecko moria yo creo que vamos bien en el unboxing esta es de las que más quería que me salgan así que vamos bien nos quedan cinco sobres cinco posibilidades más de otro super hit si se puede chicos ya lo hicimos una vez se puede una más vamos 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 nada y dejen en los comentarios ay no don alternativo eso nos roba el hit no viene nada 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 foilo déjenme en los comentarios como les decía si consiguieron OP8 si van a abrir OP8 que decks se van a armar para para esta esta nueva saga del juego vamos arte alterno veo algo brillante ahí puede ser una perona y perona SR bien perona SR una cartita muy bonita muy buena la verdad se está viendo algunos gecko morias que se siguen jugando y esta carta es de las mejores que pueden salir al inicio del juego tanto para que te genere cementerio como para que esté castrando al rival botándole su mano bueno chicos ha sido un buen unboxing no hemos acabado pero hasta ahorita ha sido bastante bueno Zoro secreto wow a ver nos salió una secreta una secreta harta alternativa ma pues creo que le quite todos los hits a Hernan a menos que haya un tercero aquí o un manga que es creo que todo es posible wow chicos nos fue bien nos fue bien en este unboxing tengan en cuenta que todo esto pues fue regalado fue un premio que gané por llegar al top 2 lo siento Hernan pero esta vez yo tengo que ganar vamos último sobre último sobre de OP6 que voy a abrir en mi vida nada tenemos líder tenemos a Dr. Hobak y otro Ichiji el tercero que nos sale bueno chicos un recuento de todo lo que nos salió tenemos a Momonosuke modo dragón promo Jinbei otra promo foil Shuraya SR Perona Perona Gecomoria SR Roronoa Zoro Secreto y Sanji Secreto Arte Alternativo nos fue bien déjenme en los comentarios que les pareció el video tuvimos suerte yo creo que si que nos pudo salir mejor les gusta la Perona la lograron ganar ahí en sus localidades y pues denle like al video para que se promocione más y lleguemos a más Nakamas chicos así que nos vemos en el próximo video así y únanse al canal sean parte de los afiliados y nos vemos en Discord y van a ganar su mención cada mes así que nos vemos en la próxima Búho Coleccionistas bye